Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge y el día de hoy les traigo un cuento bellísimo que se llama Siempre Puedes Contar con Papá, de la autora Mireille d'Alancié. Es un cuento muy bello y muy breve que además tiene un gran mensaje al final. Y espero que como yo, ustedes también lo disfruten y les llegue muy bien el mensaje o la moralidad. Siempre Puedes Contar con Papá. Dime, Papá, ¿qué harías si me cayera el agua? Me tiraría para salvarte. ¿Vestido? Desde luego, incluso con los zapatos. ¿Y si en el agua hubiera cocodrilos? Entonces, peor para mis zapatos. ¿Y si no me encontraras en el agua? Continuaría buscándote. ¿Por todos lados? Por todos lados. ¿Y si no estuviera en el agua? Saldría del agua y continuaría la búsqueda. ¿Y si alguien me encontrara antes que tú? ¿Alguien que me quisiera tener para él? Entonces, iría a verle y educadamente le diría, ¡Me permite! Con educación se consigue todo. Pero, ¿y si un monstruo me quisiera raptar? Ya veo. En ese caso, emplearía métodos más contundentes. Papi, eres muy fuerte y valiente. Entonces, ¿nada nos puede separar? Absolutamente nada. Siempre puedes contar con papá. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!